Voy rescatando tus mentiras del sol Soy el que dejaste ir de tu corazón Viendo las estrellas salir de tu voz Quiero un ratito más contigo mi amor Y buscándote esta noche en un atardecer Un hombre en el cual sufrir y en el cual vivir Quiero estar viendo el cielo junto a ti Esperando las estrellas para verte al fin Voy viviendo en la esquina mi amor Agarrada de la mano con un pato mamón Siendo feliz con alguien más y yo no ¿Por qué te extraño tanto? Estoy ciego de amor Y buscándote esta noche en un atardecer Un hombre en el cual sufrir y en el cual vivir Quiero estar viendo el cielo junto a ti Esperando las estrellas para verte al fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!